Todo comienzo y tiene todo un final también. Es lindo, aprendí muchas cosas, dirigí, me capacité también. Bueno, llevo en un momento difícil también del club, pude dirigir en Santa Cruz, así que todo tranquilo, la verdad que uno se va contento, feliz, pero dejando una ciudad tan linda como Sucra. Uno tiene que tomar decisiones y creo que estamos tomando lo mejor para el club, es lo mejor para el club, es lo que nos dijeron, y la mejor opción la tomamos. Así que es lo que nos dijo la directiva, que son decisiones del club, y bueno, pues hay que aceptarlas y esperar que les vaya bien, es todo lo mejor siempre. Y bueno, ahora, nosotros ya a partir de ahora ya no estamos a cargo, así que ya la directiva es la que será a cargo a partir de mañana, ya seguramente con el nuevo tema. Es, es importante, pero para todos, ¿no? No solamente, ustedes saben que hay que pagar alquiler, hay que pagar mil cosas, porque cuando está con la familia es primordial. No es lo importante, pero es primordial. Y bueno, pues, pero también la directiva tomó una decisión y nosotros creo que tomamos también la aceptada por el club, eso es lo importante, por el bien del club. Gracias. 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 Gracias.